hola amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el caso 44 gracias por los informes a muriel a buen nariz y a daniel vamos por ti caso 44 el caso se llama quesos y fiambres lloren que hora es ilegal comenzar a trabajar tan temprano el clima no duerme y nosotros tampoco me alegra que esté con floren y conmigo jones ahora podremos comenzar con la reunión sobre rosetta pierde y astra los detesto no sólo quieren imponerse a lo que ellos llaman gentuza sino que también son culpables de mi falta de sueño concéntrate jones con siete está en la cárcel pero uno de sus cómplices fornats está aquí en springfield y puede que tengan drogas convierten a las personas en gentuza pero no lo sabemos con certeza cierto lo único que sabemos seguro es que fornats sobornó un granjero para que incendiara sus campos de maíz si y el resultado es una crisis de maíz en todo greensbrook los agricultores perdieron la cosecha anual y habrá escasez debido a los incendios no sabemos por qué fornats quiso impulsar esta crisis pero hemos descubierto que trabaja para una de las empresas agroindustriales más grande de la zona tanto está como la otra tanto ésta como la otra empresa estarán hoy en la feria de ganado será mejor que vayan ahora antes que antes antes que activo relé de gente por eso nos llamó tan temprano jefa muy bien no queda la vaca sin registrar en esa feria vamos floren santo cielo es muy temprano y la única persona que es esa mujer pero está muerta que a juzgar por su cráneo diría que no murió de causas naturales bueno ojo floren tiene una identificación la víctima se llama de big y don un momento tiene razón la marcaron en el pecho genera y algo así la marca es una pista en sí misma esto se usa para reclamar la propiedad del ganado así que deberíamos poder descubrir a quién pertenece la marca tomaré una foto y así la podemos buscar en la base de datos estoy de acuerdo estos pedazos rotos podrían darnos una pista resolver un asesinato no está en nuestros planes hoy pero tendremos que darle prioridad sobre en esto parece una paleta de subasta con forma de vaca se usa para mostrar interés sobre un objeto en subasta disculpa no es eso lo importante sino el nombre escrito en ella julia brine directora general de agri meadows agri meadows es una de las empresas en las que rosetta podría tener aliados si la directora general estuvo aquí se convierte en una sospechosa de asesinato y los que mon la y y y y y Buenos días, señorita Brain. Mayor Florent y yo somos de la policía de Greenscrew. Queremos hacerle algunas preguntas. De acuerdo, pero díganme, ¿se han lavado las manos antes de entrar? Si doy algo hipocondríaca, me dan terror los gérmenes. Eh, sí, claro. Mantenemos la higiene lo más que podemos. En cualquier caso, sabemos que estuvo en el mercado de ganado donde... Donde había vacas. Animales asquerosos y los hay. Fui lo más temprano que pude. Pensé que tendría el coraje de quedarme, pero por la seguridad de mi puesto. Me fui tan pronto como llegué. No debe ser fácil para usted tener que dirigir una empresa agroindustrial en estas condiciones. En cualquier caso, vinimos porque encontramos el cadáver de Debbie Giddin. ¿Un cadáver? ¡Qué horror! Un momento. Debbie Giddin es la mujer encargada del área de... Que sería de Green Foods. Recuerdo que era la presunta nueva estrella de su departamento de innovación de lácteos. Entonces, Debbie trabajaba para Green Foods. Es un muy buen dato. Espero que puedan encontrar rápido al asesino. Lo que menos necesitamos es cadáveres que ensucien el lugar. Vaya, Florin, qué interesante y qué curioso que vengamos aquí a investigar a las dos grandes empresas agroindustriales y ambas aparezcan en esta investigación. La víctima trabajaba en Green Foods. Y acá vamos a hablar con la directora general de Abby Meadows. También sabemos que el cómplice de Rosetta, Fornax, trabaja para una de estas dos empresas. Estoy de acuerdo. Ahora sabemos que la víctima era una suerte de maestra que será. Vayamos a investigar su lugar de trabajo. Gracias por ver el video. Según la base de datos, la marca de ganado que dejaron en el cuerpo de la víctima coincide con la que usa un tal Joey Betley. Me pregunto qué sabrá sobre el uso de uno de sus hierros para marcar el cuerpo de un cadáver. Hablemos con Joey. Nosotros le ponemos, tenemos también la marca en mi campo que le ponemos a los animales y no saben a dónde le ponemos la marca del olor a pelo quemado. Los pobres bichos. Vaya, vaya, vaqueros. Todos se han caído del catre hoy. Hay que amarrar las vacas, ¿eh? Lo entiendo. Todo el mundo quiere hincarle el diente a un trozo de ternera, especialmente ahora que no hay más maíz. Mayor Florent y yo estamos investigando un asesinato. La feria está suspendida hasta que resolvamos el caso. Encontramos el cuerpo de una mujer con una marca de ganado en el pecho. Y resulta ser que la marca es suya. ¿Un cuerpo y con mi marca? Oiga, Mayor Florent, perdí mi hierro para marcar y no tengo nada que ver con todo esto. ¿De veras? Pues, ¿no le suena el nombre de Biguidon? Para nada. Los únicos nombres que me suena son los de las vacas que tengo. Pero no sé nada sobre ningún tipo de asesinato. No sé nada sobre todo esto. Buah, me encanta el queso. Pero este lugar apesta. Démonos prisa. Genial, ya encontraste el tablero de notas de la víctima, pero está borroso. Recuperemos el texto. Y ese es el bolso de la víctima. Tiene sus iniciales. Inspeccionémoslo. Y este portarretrato digital podría obtener una pista si lo desbloqueamos. Manos a la obra. Hay solo un recordatorio en la pizarra de la víctima. El director general de Greenfoot, Roland Taville, visita hoy la planta. Porque tenemos otro director general entre manos. Y esta vez es el jefe de la víctima. Que tenía que visitar hoy el lugar. Hablemos con él. Buenos días, oficiales. Asumo que han venido por el asesinato de mi empleada, ¿no? ¿Ya está al tanto? Por supuesto que sí. Estoy al tanto de todo lo que sucede en mi empresa. Así como sé que este asesinato no es más que otro paso en falso. Estamos en el medio de una crisis de maíz. Y ahora, como si eso fuera poco. Tenemos que ocuparnos de este homicidio. ¿Saben lo difícil que es tranquilizar a los clientes? Este no es nuestro año. Yo diría que la peor parte se la llevó David Guido. Su muerte no parece haberle afectado demasiado. Ya le dije a mi secretaria que le envíe flores al funeral. ¿Qué más quieren de mí? Estoy ocupado. Hasta luego, oficiales. En el portarretrato digital que desbloqueaste. Muestra la víctima en una conferencia sobre quesos. Está en el puesto de quesos de Grimfood. Y hay otro puesto junto al de ella en la foto. La cara de esta otra maestra que se la me familiar. ¡Qué razón! Esta Lula Shropshire. La conocimos cuando investigamos el asesinato del Dishockey. La imagen da la sensación de que están en buenos términos. Debemos encontrar a Talula. Sinita Shropshire. Tenemos preguntas con relación a Debbie Guidon. La asesinaron esta mañana. ¿Debbie está muerta? Que el poder del queso nos acompañe. Mayor Florey encontró una foto de ustedes dos en una conferencia sobre quesos. Parecía que tenían una buena relación. ¿Debbie guardó esa foto? ¡Qué dulce! Nos conocíamos hace mucho. Éramos amigas en la universidad. Cuando estudiábamos el arte de fabricar queso. Nuestra amistad era brillante. Pero con el tiempo nos distanciamos. En el último tiempo solo nos veíamos en eventos profesionales como la conferencia. Supongo que de eso se trata crecer, ¿no? Admito que la noticia me sienta muy mal. No como el roquefort que me comeré ahora en honor a Debbie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Shropshire. ¿Encontaste una nota en el bolso de la víctima? ¿Qué dice? Debbie, encuéntate conmigo en la feria de ganado antes del amanecer. Una invitación para encontrarse en la escena del crimen cuando el lugar estaba vacío. No puede ser una coincidencia. Está claro que esta nota la escribe el asesino. Estaba trayendo a la víctima hacia el lugar donde la asesinaron. Rápido, Floren, enviémosle el mensaje al laboratorio. Loren, sin contar al cadar. ¿Cómo estaba la feria de ganado? ¿Había muchas vacas? Me encantan las vacas. Seguían tan adorables por televisión. De niño soñaba con ser un vaquero. Tenía montones de libros sobre ellos. Y dibujaba vacas en la pared de mi habitación. Seguramente tus dibujos en la pared ponían muy felices a tus padres. En fin, ¿qué puedes decirnos de la nota que te enviamos? Fue el asesino quien citó a la víctima en la feria, ¿no? Correcto. El mensaje en sí no me dio material para trabajar, pero el papel donde fue escrito sí que ocultaba secretos. Verán, el papel tenía una mancha de aceite. Y no era cualquier tipo de aceite, sino uno que se usa con un tipo de vehículo en concreto. Una camioneta pick-up. El asesino debe haberle cambiado el aceite a la camioneta antes de usar el papel donde imprimió el mensaje. Entonces el asesino conduce una camioneta pick-up. Pues no le servirá para escaparse de tus manos, Floren. Muy bien, Floren. No estaba segura de cómo celebrar mi cumpleaños, pero tendría que haber adivinado que no faltaría un cadáver. Hoy es tu cumpleaños. Felicidades, Martín. Cuando acabemos con la investigación, te invito a un trago. A Bec Placier. Que no sé cómo se pronunciará, pero bueno, uno hace lo que puede. Y hablando de la investigación, no fue sencillo de determinar, pero a la víctima la mataron con una pistola de perno cautivo. ¿Pistola de perno cautivo? ¿Como la que usan los granjeros para matar a las vacas? Exactamente. El perno es impulsado por aire comprimido y llega al cerebro. Provoca daños irreversibles. Por lo general, el animal no sangra. Pero como el cráneo es más delgado que el de la vaca, si se autoriza cuando el perno se hace de acero, alcanzó la cabeza de la víctima. Y la marca tiene que haber sido muy doloroso. Por lo general, es algo que duele, pero en este cara la marcaron una vez que ya había muerto. El asesino estiró bien la piel de la mujer, de modo que la marca sea lo más clara posible. Y entonces, y encontré rastro de Whitchell en esas áreas. Si no lo sabes, Switchell es una bebida muy conocida entre los granjeros de aquí. Consiste en agua mezclada con vinagre y jengibre. Me quedo con el vino. Con que el asesino vive Switchell. Pronto tendrá que conformarse con las bebidas insípidas de la presión. Más tarde en la quesería, Floren, fuimos a la feria de ganado con la esperanza de obtener más información sobre la conexión que tiene Fornax con una de las dos compañías agrícolas, Green Food y Agri-Meadows. Pero nos encontramos con la empleada de Green Food asesinada. Debbie Giddon. Al parecer, una talentosa maestra quesera fue asesinada con una pistola de perno cautivo en la feria. ¿A quién habría molestado para enfrentarse a un destino tan nefasto? A su jefe, Fabián Roland Tavín, el director general de Green Food solo le preocupaba lo perjudicial que sería el asesinato para la imagen de la compañía. Sin dudas, un tipo muy poco agradable. Mientras tanto, la directora general de Agri-Meadows, Julia Brine, piensa que los cadáveres y las vacas son anti-higiénicos. No pude imaginarme cuán poco de disfrutar de la agroindustria. Y la marca que le hicieron a la víctima nos condujo hasta Joey, el propietario del ganado, quien afirma que su hierro fue marcado para marcar fue robado. Me sigue pareciendo sospechoso, pero yo creo... ¿Qué es ese ruido? ¡Cuidado, Floret! ¡Ah, qué pasó! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Bueno, chicos, no se pueden perder el capítulo número 2. Quiero saber qué le pasó a Joey. ¡Por Dios! Los espero el día de mañana para arrancar con el capítulo número 2. No se lo pueden perder. Les mando un beso y un abrazo grande, grande, grande como es hoy. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!